Señor Presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Volkan Boskin. Señor Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Excelentísimos señores jefes de Estado y jefes de misión. Es un honor para mí estar nuevamente ante esta Asamblea en nombre del pueblo de Colombia. Sobre todo en un año como este, en el que conmemoramos el aniversario número 75 de la Organización de las Naciones Unidas, que marca un hito en la decisión de las naciones, hermanas en la democracia, de encontrar y desplegar espacios para el crecimiento común. Mi país ha comprendido la importancia del diálogo para superar obstáculos, la urgencia de la conversación franca para encontrar puntos de encuentro. Por eso, somos ejemplo de una larga tradición de participación en los escenarios multilaterales. Este año, para dar algunos ejemplos, nos convertimos en el miembro número 37 de la OCDE y recibimos la presidencia pro-témpore de ProSur, la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina de Naciones. Esto demuestra nuestro compromiso con el multilateralismo y es prueba de un compromiso regional en la búsqueda de soluciones conjuntas que nos lleven a que en el marco del llamado que hace la Organización de las Naciones Unidas, nadie se quede atrás. La pérdida acelerada de la biodiversidad es actualmente una de las grandes problemáticas mundiales. La actual coyuntura nos ha demostrado la estrecha relación entre la salud humana y la salud de los ecosistemas, cuya disminución pone en riesgo nuestra supervivencia como especie. Colombia se destaca por ser el segundo país del mundo con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado. Tiene la fortuna de contar con el 50% de los páramos del planeta en medio de un territorio en el que el 30% corresponde a selva amazónica. Colombia ha logrado una reducción acumulada de 30.9 millones de toneladas de CO2 y hemos dado una lucha contra la deforestación como en ningún otro momento de la historia de nuestro país, por lo que incluimos la defensa del medio ambiente como un propósito de seguridad nacional. Es así como reducimos y como hemos reducido la deforestación en un 19% en los últimos dos años y por medio de la campaña de Artemisa ejecutado nuestra decisión de hacer de la diversidad un activo estratégico. Y por eso hemos recuperado más de 6 mil hectáreas de los parques nacionales naturales e impedimos que 23 mil hectáreas de bosque fueran deforestadas mientras sembramos más de 35 millones de árboles acercándonos a nuestra meta de 180 millones de árboles sembrados para agosto del año 2022. El aumento de capacidad de energías renovables ha sido otro de los aspectos en los que hemos avanzado sobre la lucha contra el cambio climático. Mientras en el 2018 contábamos con 30 megavatios de capacidad conectada a la red nacional, hoy hemos ampliado casi cinco veces esa capacidad y llegado a más de 140 megavatios adicionales y con la meta puesta de seguir creciéndola para alcanzar una expansión 20 veces frente a lo que teníamos en el año 2018 para que en el año 2022 nuestro país supere los 2.200 megas. Ratificamos también nuestro compromiso para que el convenio de Minamata se haga realidad y donde también expresamos que avanzamos como nación en la ley que prohíbe el uso del asbesto, así como en la promoción del uso de los vehículos eléctricos. Asimismo, estamos a la espera de la aprobación por parte del Congreso de la República del denominado Acuerdo de Escazú, el cual firmamos a finales del año pasado. El Pacto de Leticia, que hace un año anunciaba en el marco de esta asamblea, materializa parte de ese llamado realizado por el gobierno colombiano y en torno a él nos hemos unido siete estados para implementar un plan de acción concreto que hoy contiene 52 acciones específicas para la conservación y el desarrollo sostenible de la Amazonía, reconociendo su importancia como un ecosistema estratégico para el planeta. Colombia ha logrado que más de 2.800 familias de la Amazonía hoy estén asociadas a proyectos de reconversión ganadera y a la producción de elementos no maderables. Adicionalmente, que más de 17 mil familias indígenas estén siendo beneficiadas con proyectos de gobernanza y economía sostenible y que 15 mil se encuentren bajo esquemas de pago por servicios ambientales para cerca de 219 mil hectáreas, es una demostración de lo que estamos alcanzando, soñando con el futuro. Y así como hemos liderado acciones para proteger la Amazonía, los bosques tropicales y los océanos, queremos convocar a todas las naciones del planeta para que protejamos los ecosistemas de alta montaña. Colombia es el hogar de la mitad de los páramos del mundo y hoy los invito a que nos acompañen en la creación de una estrategia global para la defensa de los páramos con la que garanticemos la supervivencia de estos ecosistemas y la sostenibilidad de las comunidades que los habitan. Los páramos son verdaderas fábricas de agua potable y el lugar de nacimiento de las cuencas hídricas que irriga a gran parte de nuestro territorio. Por eso, la convocatoria también se extiende a que las naciones del mundo aporten recursos y que entendamos que la protección de los páramos es un deber universal. Colombia es un país maravilloso, habitado por mujeres y hombres tan diversos como nuestra naturaleza. Hemos vivido los embates de la violencia y de la pobreza y por eso estamos empeñados en construir un futuro sostenible a partir de la equidad. La paz real es la decisión social de edificar prosperidad a partir de la verdad, de la solidaridad, del apego a la legalidad y del rechazo contundente a cualquier forma de violencia. Este gobierno ha diseñado una política de paz con legalidad fundamentada en la estabilización social y la consolidación institucional de los territorios más golpeados históricamente por la violencia y la pobreza. La política de paz con legalidad está beneficiando a más de seis millones de compatriotas en sus territorios con una inversión que supera los 780 millones de dólares apoyando a los más de 13 mil 500 excombatientes y además cambiando sus vidas pero cambiándolas con un sentido de propósito legal con garantías de no repetición para más de nueve millones de víctimas. Quiero aprovechar este espacio para honrar a las víctimas de la violencia en mi país. Igualmente que quiero exaltar la labor de quienes todos los días realizan los millones de esfuerzos que son necesarios esfuerzos que los hacen realidad líderes y lideresas sociales que construyen una sociedad más digna más generosa y que a pesar de las dificultades no cesan en su empeño de construir un país para todos. A ellos y a todos los colombianos les reconocemos esa vocación para construir futuro para hacerlo sanjando heridas sanándolas pero al mismo tiempo para que la fraternidad en el marco de una legalidad certera nos haga sentir orgullosos. Hoy en Colombia no hay dilemas entre amigos y enemigos de la paz. Hoy somos un solo país que avanza sin importar si el viento está a favor o en contra. Las herramientas multilaterales han sido claves para la contribución de la comunidad internacional a este propósito en especial en cuanto a la reparación de las víctimas el fortalecimiento del desarrollo rural la formalización de la propiedad en los rincones remotos de nuestro país. Destaco y agradezco el acompañamiento de la misión de verificación de la ONU que es testigo de excepción de los grandes avances de nuestro gobierno en el propósito de alcanzar una paz con legalidad es decir una paz de verdad. Desafortunadamente todos los esfuerzos que realizamos tienen una amenaza común el narcotráfico y las economías ilícitas que genera. Para mi país la lucha contra el narcotráfico es un imperativo ético porque engendra todas las corrupciones participa de todas las cadenas del delito y es el germen de la degradación social el narcotráfico nutre la trata de personas el tráfico de armas la extracción ilegal de minerales la deforestación el contrabando el narcotráfico fractura a las familias quiebra los valores sociales atenta constantemente contra la vida de millones de personas en todo el mundo y promueve la desigualdad sembrando en tierras pacíficas el odio la violencia y la muerte el narcotráfico trasciende las fronteras y mi país ha sido víctima de este hecho deleznable este crimen transnacional demanda la actuación conjunta de todos los estados con sentido de corresponsabilidad y en estos desafíos comunes en los que debemos actuar de la mano sin dubitaciones con energía y sin vacilaciones hay que hacerlo por un deber con las nuevas generaciones la coyuntura ocasionada por el COVID-19 también se ha convertido en una amenaza para el resquebrajamiento de las inequidades sociales esta crisis mundial ha evidenciado tanto las fortalezas como las debilidades de las herramientas multilaterales por un lado demostró que aún es necesario definir mejores mecanismos de cooperación en circunstancias de crisis al tiempo que esas mismas herramientas han conducido la búsqueda de soluciones conjuntas para superarla por ejemplo en cuanto a la adquisición de vacunas el trabajo mancomunado con organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud ha sido crucial durante todo este año 2020 y lo continuará haciendo mientras podamos encontrar posibles soluciones ante esta crisis mecanismos como COVAX donde Colombia participa activamente son fundamentales para que varias naciones colaboren en la búsqueda de la distribución de una eventual vacuna la solidaridad entre naciones y la colaboración permanente son esenciales si queremos atravesar con éxito el temporal de la pandemia la pandemia está siendo un punto de inflexión para pensar en un futuro sostenible y justo ahora que estamos en miras de reactivar nuestras economías y nuestra vida productiva es necesario que la sostenibilidad ambiental sea el punto de encuentro para la construcción de un mundo más sostenible más responsable dentro de este marco la protección de la democracia regional es un elemento fundamental las amenazas a la democracia que vemos hoy atentan contra las libertades de las naciones y también impiden la integración regional y la cooperación para la superación de retos como los que actualmente enfrenta la humanidad el régimen dictatorial de maduro se sostiene con los recursos del narcotráfico alberga terroristas y es una amenaza constante para la democracia en la región y en todo el mundo las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura las que denunciamos en nuestro país y las que hemos denunciado en los foros internacionales incluyendo la corte penal internacional han sido confirmadas recientemente por la organización de naciones unidas ¿por qué? porque lo que se busca en venezuela con los crímenes de lesa humanidad es perpetuar la tiranía y todos absolutamente todos en la comunidad internacional tenemos que rechazar esa situación y necesitamos hacer un llamado enérgico a todas las naciones del mundo para que eleven sus voces reclamando elecciones verdaderamente libres y no la orquesta prefabricada electoral a la que se quiere llevar al pueblo venezolano en este mes de diciembre únicamente para perpetuar la dictadura por eso tenemos que rechazar ese proceso que busca legitimar la dictadura de maduro hoy Colombia le dice al mundo que mira al futuro con optimismo con la frente en alto y llama a sus líderes para unirnos como nunca antes desde que existe esta organización para que juntos superemos las dificultades inéditas que estos tiempos nos han puesto enfrente estoy seguro de que en nuestra propia humanidad está nuestra mayor fortaleza estoy convencido que cuando miremos hacia atrás y recordemos estos difíciles meses encontraremos pueblos resilientes que le pusieron el pecho a la historia y navegaron con sabiduría las tempestades señores presidentes y jefes de delegación el futuro está en nuestras manos muchísimas gracias 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 Gracias.